El dirigente de la CNC, Carlos Matú López de Nava, las declaraciones del director de comercialización de Acerca, Alfredo Martínez, quien calificó a los productores frijoleros de decidiosos, dijo que si hay decidia es por parte de esta dependencia. Y sí, yo creo que sí hay decidia, decidia de los funcionarios, porque es su responsabilidad, ellos son los que designan quién es Ventanilla y no podemos darle la responsabilidad cuando es de ellos, porque ellos son los que ejecutan los programas. Entonces, ahí hicimos un planteamiento textual, no podemos estar solicitando apoyos para el campo y que en la ejecución, por decidia, no tenemos un funcionario de Acerca en Durango. ¿A dónde va el campesino? ¿Con quién platica el campesino? Si nosotros batallamos como liderazgos, entonces ¿qué puede pasarle a don Juan? Del municipio de Cuencamé, en la comunidad más alejada, Cuauhtémoc, que tiene comunicación, que para venir aquí a Durango le implica costo, le implica gasto, le implica tiempo, le implica un sacrificio para venir a cambiar una credencial de lector o para venir a volverles a dar un comprobante con una fecha que ya se venció y que lo hacen venir una, dos, tres, cuatro, cinco veces, bueno, pues hay quienes dicen, oye, ya me gasté más de lo que me van a dar.